¡Hola niños! Qué alegría saludarles nuevamente este día sábado. Soy la tía Natalia y les traigo una nueva historia que se llama el rompecabezas de la creación. Niños, una pregunta. ¿Han hecho alguna vez algo malo y han temido ser descubiertos? Por ejemplo, salir a andar en bicicletas cuando la mamá les dijo que no salieran a la calle y cuando la mamá ha llegado les pregunta ¿qué pasó aquí? y ustedes dudan sobre decir la verdad o cuentan algo diferente. Niños, Dios hizo un mundo perfecto para que viviera el hombre y la mujer. Lo hizo como un rompecabezas. Dijo voy a hacer la luz, separó el agua de la tierra, hizo el aire, las plantas, las lumbreras y los animales. Luego llegó el sexto día y dijo algo importante falta. ¿Qué eran niños? Sí, el hombre y la mujer. Así que ese día creó a Adán y Eva. Los hizo de una forma muy especial porque los hizo a imagen y semejanza de él. Pero también les dio instrucciones. Les dijo que no debían separarse mientras vivían en ese lugar hermoso en el jardín del Edén y que tampoco debían comer del árbol del fruto prohibido, el fruto del bien y del mal. Pero lamentablemente desobedecieron. Ellos se separaron y Eva comió junto con Adán del fruto prohibido. Cuando Dios apareció y les preguntó qué había pasado, Eva presentó muchas excusas. Al igual que Adán, no quisieron, no pudieron reconocer el error que habían cometido. Pero lamentablemente ese error, ese pecado trajo muchas consecuencias para el mundo. A pesar de eso, Dios hizo un plan, el plan de redención. Un plan que busca volver a armar todas esas piezas para volver a acomodar y que todo quede en su lugar. Y la última pieza de este puzzle para el plan de redención es la venida de Cristo para buscarnos y sacarnos de este mundo de pecado. Niños, muchas veces podemos equivocarnos, podemos cometer errores, pero nosotros podemos arrepentirnos y presentarle a Dios nuestro arrepentimiento. Él está armando el puzzle de cada una de nuestras vidas. ¿Quién desea ser más obediente hoy? Niños, los invito a que oremos. Querido Padre Celestial, te queremos dar las gracias por este día sábado porque tú nos has mostrado que estás armando un puzzle con cada una de nuestras vidas y que cada vez que cometemos un error podemos, Señor, arrepentirnos. Te pedimos que te quedes de forma muy especial con cada uno de los niños y sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Chao niños! ¡Nos vemos el próximo sábado!